Enfermedades neurológicas versus enfermedades mentales. Las enfermedades neurológicas son aquellas en las que el mecanismo de la enfermedad es bien conocido y la forma en la que producen enfermedad es evidente, por ejemplo, un déficit o aumento de un determinado neurotransmisor, hormona y o molécula intermediaria. Ejemplos de la enfermedad neurológica es el Alzheimer, el Parkinson, la migraña, etc. Y generalmente las enfermedades neurológicas son atendidas por un neurólogo. En cambio, las enfermedades mentales, su mecanismo no es bien conocido e implica un cambio en la conexión neuronal y por ende impactando en los pensamientos y en consecuencia cambiando la conducta y o comportamiento observables. Ejemplos de enfermedades mentales son la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, la anorexia nerviosa, la depresión, etc. Las enfermedades mentales son atendidas en general por un psicólogo clínico o un psiquiatra. Para entenderlo, usemos una analogía como en una computadora, las enfermedades neurológicas vendrían siendo un defecto en el funcionamiento de la computadora y las enfermedades mentales un defecto en su configuración, en el programa de la computadora. No obstante estas diferencias, algunos autores sostienen que la distinción entre enfermedades neurológicas y mentales no es justificable, ya que con los conocimientos científicos actuales deben ser agrupadas juntas como trastornos del sistema nervioso central. Es decir, la mente es indivisible del cerebro. Según estos autores, todas las enfermedades mentales tienen un trasfondo físico y su causa yace en algo concreto que es el cerebro. Al igual que las enfermedades neurológicas, por lo tanto, deben ser tratadas por un mismo grupo de especialistas.